¡Suscríbete al canal! Por tequila, empezar la borrachera, el tequila cinco blancos es el mejor de mi tierra Voy a invitar al pariente y también a Marcelino, que se traigan las ingratas, queremos ganado fino Voy a invitar al patotas, al ángel y al tocayo, a matar el periquito, que anda suelto aquí en el rancho A puro sombrerazo limpio, vamos a matar el periquito Traigo gusto aquí en el alma, pues me sobra corazón, quiero que suene la banda, en mi rancho el atrancón Voy a invitar a mis amigas, las que tengo en San Julián, también de San Miguelito y de Jalos Totitlán También a mi compa el Chivo, de puro Jalos compa Arandas como te extraño, también a Jesús María, mi Tepa, Titran, Jalisco, San Ignacio y la Capilla Ya con esta me despido, porque ahí viene Tebellito, viene buscando a Leonardo y también al compa Víctor Hola de Mayanes Hola de Mayanes